Vamos a hacer una ternera estrogonoff, que también se puede hacer con cerdo. Ahora lo vamos a hacer con lomo. Voy a empezar la receta y me pide 20 gramos de aceite de oliva. Chequeo que la balanza está en cero. Mido 20. Puede ser un poquitito más, no pasa nada. Y ahora voy a poner 300 gramos de ternera cortada así en trozos de uno por dos más o menos, o uno por uno y por cuatro. Me pide 300 gramos. Esto me pide, en vez de poner los 600 de golpe, voy a poner 300 para que quede bien dorado, para que el sofrito se pueda hacer bien. O sea, más o menos pongo 300 gramos. Y la otra mitad la voy a hacer después. Pongo siguiente. Un pellizco de pimienta negra molida. Siguiente. Ahora me pide que coloque la rejilla anti salpicaduras. La rejilla es esta, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, con la tapa puesta, siempre con la tapa puesta, sacamos el cubilete y ponemos la rejilla, la apoyamos ahí. Acá pongo hecho. Y ahora se va a iniciar en el modo que es alta temperatura, que es un modo cerrado. Lo único que tengo que hacer es, así, tocar la perilla. Y ahí se pone a sofreír. Bueno, ahora voy a aprovechar a contarles que la Thermomix tiene muchas normas de seguridad. Ahora, uno es, acá, cuando están las luces en rojo, te avisa que el vaso está muy caliente. No hay que tocarlo. Todo lo que es gris, las manijas y las tapas, se puede tocar. Siempre les recomiendo tocar la tapa solo por la manija. Y, bueno, siempre que la máquina lo pida, que la receta lo pida, tiene que estar el cubilete puesto. La tapa siempre tiene que estar puesta. Como ven acá, la tapa antes de ser picadura va apoyada sobre la tapa. Y el Varoma también va siempre apoyado con la tapa puesta. Después les voy a contar, ahora que estamos haciendo un sofrito de carne, ¿no es cierto? Va a quedar un poco engrasado el vaso. Uno de las funciones de la Thermomix es el prelavado. Tiene un prelavado inteligente. ¿Qué tiene? Para masas, para salsas y caramelos, intensivo o estándar. Siempre recomendamos poner un litro de agua y una gota de detergente. Que no sea un chorro, es una gotita. Eso es para que las cuchillas puedan girar bien, con velocidad y que no haga mucha espuma. Y sobre todo en el intensivo, lo que sí recomendamos es poner agua que apenas tape la cuchilla. Y poner, en vez de detergente, un poquito, un chorrito de vinagre. Eso va a hacer que pueda desengrasar bien el fondo del vaso. Con ese prelavado ya el vaso va a quedar directo para poder enjuagarlo y listo para usar. Bueno, ahora falta, ahora ya está. Bueno, cuando sacamos la tapa, siempre les recomiendo, bueno, cuando está ese sonido, apretamos así, o apretamos siguiente para que pare el sonido. Siempre les recomendamos sacar la tapa, así, y ponerla boca arriba. Y sobre todo, esta tapa, la tapa, no lo anticipo a que duras la tapa, recomendamos siempre. Abrir para el otro lado, no para mi lado. Esto es por el vapor que larga, para que no me venga a la cara. Y ahí directamente podemos dar la vuelta y apoyarla así, boca arriba, sobre la mesada. Bueno, ahora voy a apretar siguiente. Y dice, retire a un bowl, ¿sí? Y sazone con un poquitito de sal. Y reserve, ¿sí? Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó el sofrito, la carne bien dorada. ¿Sí? Bueno, y voy a reservar esta carne con su jugo. Y voy a reservar esta carne con su jugo. Si el vaso queda así, con un poquitito como pegado, no se asusten. Es normal, no pasa nada. Después se va a despegar. Bueno, le voy a poner un poquitito de sal ahora. Así, media cucharadita. Ahora voy a poner de vuelta 20 gramos de aceite de oliva. La balanza está en cero, ya lo chequeé. Siguiente. Y voy a volver a poner el resto de la carne que tenía. Son 300 gramos. Y volvemos a hacer el mismo paso. Bueno, ahora de vuelta me pide la tapa anti salpicadura. Cada receta que necesite la tapa anti salpicadura, la máquina lo va a pedir, la receta lo va a pedir. Y acá hay un cartelito que dice, tengo que poner hecho, eso es para recordarme, porque es algo que es importante hacer. Y ahora, otra vez me pongo a dorar la carne. Y voy a seguir la receta. Cuatro segundos. La tapa siempre para arriba. Pongo siguiente. Y ahora me dice que retire a un bol de vuelta, ¿sí? Y que le ponga un poquito de sal. Lo mismo que hice antes. Me va a pedir que voy a reservar el jugo, porque me va a pedir la receta que guarde un poco de jugo. El resto, el resto, el resto que tenía. Siguiente. Ahora voy a escurrir el jugo a este bowl pequeño que tengo acá preparado. Así, lo que tenga. Así, lo que tenga. Lo que sobre. Puedo dejar un poquitito, no pasa nada. Y ahora me va a pedir que ponga 20 gramos del jugo, del jugo que tenía. Así, 20 gramos. Más o menos. 100 gramos de cebolla. Sí, en trozos. Perdón. Un poco más. Y un diente de ajo. Ahora coloco el cubilete en la tapa. Cubilete. Así. Tapa, cubilete. Y giro el selector de velocidad ahí a 5, que me lo va a picar. Pongo la tapa así, apoyada. Ahora dice, con la espátula, que baje los ingredientes hacia el fondo del vaso. Acuérdense de nunca golpear con la espátula o con alguna cuchara el vaso. Eso es para cuidar que no se descalibre la balanza. Y de siempre usar una, idealmente, la espátula que viene con la termomix. Y si no, alguna espátula que sea de silicona, pero nada que raspe el vaso, nada de acero. Bueno. Vamos a colocar el cubilete y la tapa. Y gire el selector de velocidad a 1. Ahora me va a estar sofriendo la cebolla. Lo bueno que tiene la espátula es también este tope. Este tope es para, bueno, para apoyar así en la mesada y que no toque. Y, además, tiene el tope para cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, helados, ¿sí? Puedo, inserto la espátula así por la boca y por ahí tengo que girar de lado a lado o usarla para algunas preparaciones. Pero no llega a las cuchillas. Este tope lo que hace es que la espátula no toque las cuchillas, entonces, para que no se rompa. Porque si no, se puede cortar toda. Bueno, ahora vamos a seguir con la receta. Esto no lo uso más. Ya lo podemos sacar. Lo siguiente. Bueno, ahora voy a agregar, les voy a mostrar cómo quedó la cebolla. Quedó así. Bien blanca, ¿sí? Bien, no dorada, pero quedó bien como blanqueada. El fondo del vaso se limpió automáticamente. Y ahora le voy a agregar los 250 gramos de champiñón. El champiñón así, cortado en cuartos. Voy a chequear que la balanza esté en cero siempre. Le agrego los 250 gramos de champiñón. Y así. Ponlo con el cubilete en la tapa. Y ahora se puso en giro inverso. Lo que tiene, la Thermomix tiene un motor bidireccional. Esto quiere decir que va, para un lado las cuchillas cortan, muele, tritura, procesa. Y para el otro lado solamente revuelve. Esto es para, en este caso, para que no se rompa el champiñón. En el caso del risotto, es para que no se corte el grano del arroz. Y me pide velocidad cuchara. Siempre la velocidad cuchara es una duda que surge bastante. La velocidad cuchara es la primer velocidad. Yo giro el selector de velocidad. Lo primero que aparece es el dibujito de la cuchara, que eso es velocidad cuchara. Después va a 0,5, 1. Y el dibujito del giro inverso es ese dibujo que tiene como una forma de cuchilla en verde que va para el otro lado. Eso es que está el giro inverso activado. Bueno, ahora vamos a esperar 3 minutitos. Bueno, ahora faltan apenas 2 segundos para que termine la receta. Siguiente. Y dice, coloque un bol pequeño sobre la tapa. Bol pequeño. Que le ponga 30 gramos de agua. En esto sí tengo que ser así, exacto. 30 gramos. 30 gramos de agua. 10 gramos de maicena o almidón de maíz. Y que le ponga un poquitito de concentrado, así, media cucharadita de concentrado de carne casero. ¿Sí? Ahora aprovecho para contarles que siempre que tienen la Thermomix, hacemos concentrado de verdura y concentrado de carne casero. No compramos nunca más el cubito industrial. ¿Sí? Esto se hace una vez. Es muy fácil porque es una receta que se hace solo. Y después lo guardamos o en un frasco o en cubeteras, en la heladera, en el freezer. Y eso lo pueden tener hasta que lo usan. Voy a agregar. Así, media cucharadita. Un poquito más, a gusto. Y voy a mezclar bien con la espátula. ¿Sí? Hasta que se disuelva. Para que se disuelva todo. El almidón. Con el agua. ¿Sí? Ahí está. Ahí se disuelve. Bueno, ahora dice que añada la maicena y el concentrado de carne disuelto. Así, toda esta mezcla. Un acuerdo de no golpear el vaso, en este caso. Y el jugo de la carne que tenía reservado en un bowl. Este jugo, ¿sí? Lo voy a agregar ahora. Bueno, voy a agregar un poquito de most... Así, una cucharadita de mostaza de Dijon, o alguna mostaza que les guste. Y los 200 gramos de crema. De nata o crema líquida. Bueno, ahora voy a colocar el cubilete en la capa. Y voy a velocidad cuchara. Lo que va a hacer ahora es cocinarme un poquitito la salsa, ¿sí? O sea, espesar la crema con el almidón que tenía, con el concentrado y con el champiñón. Me va a preparar la salsa. Está andando en velocidad cuchara con giro inverso. Y ahora, cinco minutitos y ya está listo. Bueno, ahora vamos a poner siguiente. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agregar ya la carne que tenía reservada, ¿sí? Bueno, esto lo voy a sacar. Ya esto lo usamos. Voy a agregar la carne, así. Toda la carne en la salsa. Acordándome de no golpear tanto el vaso. Bueno, esto lo voy a mezclar. Un poquito. Bueno, acá me pide los pepinillos que es opcional. Yo no se los pongo. Voy a mezclar así suavemente, un poquito. Y sirvo inmediatamente espolvoreado con perejil picado. Entonces, les voy a mostrar así como queda. Bueno. Así lo servimos. Y así lo servimos. Y así lo servimos. Ahí está. Quedó bastante salsa, como verán. Listo para servir y para comer. Bueno, así queda nuestro lomo estrogonoff o, como dice en la máquina, en la Thermomix, ternera estrogonoff. Así queda listo. Le podemos agregar un poco de perejil picado. A mí me gusta como queda. Le da color y además le da un gusto muy rico. Y listo. Así lo vamos a servir con puré. Entonces, vamos. Y listo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.